Para el día de mañana tenemos un regalo muy hermoso para esta capilla. Es un regalo, pues, no es mucho muchachos, pero de verdad yo quiero hacerlo de corazón, quiero hacer esto porque yo sé que Dios es el que me da el valor y las ganas de seguir adelante con mis proyectos, que son mis redes sociales. Entonces, para el día de mañana tenemos un bonito detalle para esta iglesia. Aunque, pues, he tenido desprecios por muchas personas, pero eso a mí ya no me importa lo que la gente hable. A mí lo que me interesa seguir es haciendo buenas obras a las capillas, a las familias humildes, a las familias pobres. Para eso es que Dios me regala día a día para que yo aporte un poco de lo que Él me regala, ¿cierto? Tenemos dos detalles para esta iglesia. Para mañana que hay una congregación aquí, como siempre se reúnen las personas a hacer la Santa Misa. Entonces, vamos mañana a traer estas cositas para la iglesia. Y vamos a entrar a la iglesia mañana, vamos a dejar estos bonitos recuerdos aquí en esta bonita capilla de aquí en la Comunidad del Diamante. Pues, yo sé que hay mucha gente que de aquí, pues, que no le gusta lo que yo hago. Se sienten un poco incómodos, pero bueno, yo voy a seguir haciendo mis proyectos. ¡Vamos, Wilson! ¡Vamos! Entonces, quiero que ustedes me dejen un comentario a ver si esto les parece bien o les parece mal lo que yo estoy haciendo. Porque, pues, la verdad, hay veces que me duele la cabeza con algunos que otros comentarios por ahí que me dejan. Pero bueno, yo trataré de seguir siendo esa misma persona con la que nací. Así que, mi gente, pues, ¿no? Vamos a estar aquí, vamos a adornar a esta iglesia. Vamos a dejarles un detalle muy lindo a toda esta vereda. Y el día de mañana esperemos de que Dios nos regale un poco más para seguir apoyando a las personas. Y mi pensado es irme hacia las tierras del Chocó. ¿A qué? Hacer unas obras de caridad con muchas personas allá en esos departamentos que hay mucha gente pasando necesidades, aguantando hambre. Entonces, vamos a sacar un poco de dinero de que trabajamos, de que nos ganamos, para ir a hacer un poco de donación a estas familias allá en este departamento del Chocó. ¡Listo! Quiero que ustedes estén al pendiente, muchachos, porque vamos a viajar hasta Chocó en unos días o en unos meses. Vamos a sacar unos 6, 7 millones para ir allá hasta ese lugar y repartirlos a las personas más necesitadas de ese país. De ese departamento, perdón. Pero primeramente que todo, hay que dejarle un bonito recuerdo a esta capilla y a la gente de esta comunidad. Entonces, aquí mi gente, espero que ustedes me apoyen en mis proyectos para poder seguir avanzando y seguir apoyando a la gente que de verdad lo necesita. Yo me siento tan feliz y agradecido con papá Dios porque Él es el que día a día me brinda esto que yo siento aquí en mi corazón. Y sabe que lo que yo siento es alegría y amor y seguiré dejando, regando amor por todo el mundo. Dejando mis buenos deseos y dejando mis buenos consejos a aquellos que lo necesiten. Vamos a traer un regalo, aunque ustedes no saben qué regalo es, pero vamos a traerlo para el día de mañana, muchachos. Mañana nos vamos para Pitalito a traer este hermoso detalle que se lo merece esta capilla. Un hermoso detalle que vamos a dejar a esta iglesia, muchachos. Así que mi gente, espero de que ustedes estén atentos porque mañana vamos a hacer un video por ahí para que ustedes dejen sus comentarios. Si es bueno o es malo lo que yo hago. Yo estoy recogiendo y escuchando los consejos. Bueno, a mí siempre me nace hacerlo, pero yo siempre sigo los pasos de una persona que es una persona muy, muy voluntaria. Que se llama Signay. Este es un tipo que de verdad me alegra y me fascina ver los videos de este muchacho porque día a día hace buenas obras. Así que un saludo para Signay, allá el mexicano, que él aporta a la gente. Y creo que es el único artista e influencer como es. Artista e influencer que apoya a la gente. Así que mi gente, vamos mañana, Dios quiere a Pitalito, a traer este hermoso detalle para esa bonita gente, mi gente. Dios me los bendiga y espero que ustedes estén atentos a todo lo que viene, muchachos. Dios me los bendiga y espero que pasen un bonito día y que Dios me los bendiga a todos. Los quiero mucho, gracias por compartir, gracias por apoyarme y gracias por estar pendiente siempre de mis videos. Allá la gente de Caquetá le mandamos un fuerte abrazo. A toda la gente de Caquetá, a la gente de todas, a Leticia, a la gente de allá donde me sigues, a toda esa gente que me sigue, le mando un fuerte abrazo. Y gracias por ser tan humildes conmigo. Gracias muchachos, Dios les bendiga a todos. Ahí está mi negrita.